Esta bonita canción es para todos los corazones sufridos y decepcionados así como tú así como yo Qué malo, qué malo ha sido conmigo Qué malo, qué malo ha sido conmigo Te entiendo como amor me engañaste a mí así como tú sobre este color de amor Te entiendo como amor me engañaste a mí así como tú sobre este color de amor Te entiendo como tú y me engañaste a mí Qué malo, qué malo ha sido conmigo Te entiendo como me engañaste a mí así como tú sobre este color de amor Te entiendo como me engañaste a mí así como tú sobre este color de amor Yo me engañaste a mí Yo me engañaste a mí qué buscas de las mujeres Qué malo, qué malo había sucedido qué malo, qué malo ha sido conmigo Con algo que malo ha sido conmigo Teniendo tu amor, vengan hacia mí Has sido tu soledad, tengo un lugar Teniendo tu amor, vengan hacia mí Has sido tu soledad, tengo un lugar Y arrancaré de mi corazón Yo gritaré de mi fantasión Y más adelante en los ricos Encontraré la felicidad Y arrancaré de mi corazón Yo gritaré de mi fantasión Y más adelante en los ricos Encontraré la felicidad Eso Con esa canción Nos vamos recorriendo con todo el pelo Con ella, una cuarta de mi cara Y con el alma De mil patos dolores Eso Y nos vamos Al repasamento de la mucha vida Buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!